A mayor publicidad, mayores ingresos. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Haga crecer su negocio, anunciándose por Canal 66 en el Progreso Juteapa. La mejor programación, noticias, deportes, películas, transmisiones en vivo, publicidad móvil y estacionaria. Filmaciones Excel, fotografía digital y video para todo tipo de evento. Telefono y WhatsApp, 4488-9279. Canal 66, la televisión en acción.